Los nuevos modelos de teoría crítica feminista proponen una mirada diferente sobre la comunicación, la cual empieza a ser concebida en términos procesuales y relacionales, como una forma de mediación social. La centralidad que adquieren los medios de comunicación de masas, en tanto que constructores y mediadores de la realidad social, no debe hacernos olvidar otros espacios y modos de comunicar igualmente significativos en las sociedades contemporáneas, los cuales pueden o no estar mediados tecnológicamente. En primer lugar, debemos prestar atención a todo un abanico de medios de comunicación que asumen el papel de mediadores, aportándonos interpretaciones sobre el mundo, modelos de experiencia y referentes identitarios. De la mano de la televisión, la radio, la publicidad o el cine, encontramos la música, la fotografía, el arte o la literatura, que se caracterizan no sólo por su concentración dentro de una misma industria cultural, sino también por la permanente retroalimentación, contaminación y fusión entre unos medios y otros, y entre unos géneros discursivos y otros. En nuestra cultura de masas, el discurso mediático no es el único orientado a la construcción y difusión de las llamadas verdades sociales, entre las que se encuentran la consideración de determinadas prácticas, lugares sociales, actitudes, valores o gustos, generalmente atribuidos a lo femenino como jerárquicamente inferiores, pero es sin duda uno de los más relevantes. Por ello, es necesario desentrañar ciertos aspectos de la comunicación, centrados en el sentido que suelen ser marginados para ampliar la forma de aproximación a los discursos mediáticos y proponer una manera de mirar sus representaciones que atienda a la complejidad del fenómeno comunicativo, central para la consideración de lo social. A este respecto, no nos interesa la descripción de las representaciones y las estrategias discursivas que ponen en funcionamiento los medios, sino que a lo largo del desarrollo de la asignatura de género y medios de comunicación, nos centraremos en la indagación de los procesos de sentido que facilitan que dichas representaciones y estereotipos se comuniquen masivamente. Mediante el material teórico y las prácticas semanales en el aula, trataremos de explicar el aspecto consensuado y normalizado de ciertas representaciones que permiten que los procesos de construcción de género sean constantes en el intercambio comunicativo. El consenso como presuposición y los procesos comunicativos de normalización de configuraciones discriminatorias para las mujeres serán los aspectos que destacaremos en la consideración de los medios desde la perspectiva de sentido. Finalmente, cabe destacar que el objetivo último de la asignatura es situar los estudios de género y comunicación en el lugar que ocupan en las ciencias de la comunicación, teniendo para ello en cuenta las implicaciones de la lógica del sistema género-sexo en la configuración del discurso social. Partiendo de herramientas básicas de aproximación teórica, se realizará un recorrido por los hitos clave de los estudios de género y comunicación mediante la lectura crítica de la literatura científica seleccionada, lo que permitirá adquirir una serie de competencias básicas de análisis de los procesos comunicativos en relación a la construcción de la categoría de género.